una impresionante obra le dio vida al lago artificial más grande de la provincia y a la ciudad de embalse donde se fomentó fuertemente el turismo social y los proyectos científicos a gran escala sean bienvenidos a uno de los pueblos más lindos e interesantes de todo córdoba muy bien ya estamos en embalse acabamos de llegar a embalse y encontré esta terraza mirador donde tomar las primeras imágenes de la ciudad la ruta 5 pasa por ahí hay un mirador también en arriba de esa sierrita estamos en semana santa hay mucho turismo mucha gente de hecho el estacionamiento que está por ahí abajo no hay lugar estaba muy lleno el estacionamiento del mirador del mirador del dique nosotros encontramos esta zona con mucho parque en los alrededores de todo el complejo estacionamos por acá y ahora me voy a acercar al dique porque bueno es una de las atracciones principales que tiene embalse justamente así que tenemos que ir a conocerlo lo primero que me gustó de embalse es que tiene muchos árboles después leí que a mediado de los 40 todo el égido del pueblo se forestó con unas 800.000 plantas de diferentes especies hoy en día el resultado es magnífico el paredón y por allá está el vertedero cuando llega a su límite máximo el agua se vierte por ahí cuando eso sucede es un espectáculo impresionante y 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 hoy en día embalse tiene aproximadamente unos 15.000 habitantes esta es parte de su zona céntrica y vamos a conocer ahora uno de sus lugares emblemáticos por el cual miles y miles de argentinos han pasado unos días de descanso y esto es la unidad turística embalse tiene un hermoso parque muy grande el predio está emplazado en aproximadamente 300 hectáreas y ustedes dirán por qué vinimos a conocer este lugar bueno resulta que tiene bastante importancia para la historia también de lo que es embalse es un complejo que tiene siete edificios mayores y alrededor de 50 casas creo que por allá está la bajada al lago es muy grande el lugar y es bellísimo puede albergar hasta 3000 personas aproximadamente miren lo que son estos árboles miren lo que son estos árboles este complejo es un emblema del turismo social en argentina este complejo es un emblema del turismo social en argentina y a lo largo de su historia tuvo muchas etapas estuvo en abandono durante muchos años también esta es una de las costas que tiene el complejo sobre el embalse estamos bastante cerca de la central nuclear estamos bastante cerca de la central nuclear ahí la vemos un poco mejor no está lejos, estamos bastante cerca las postales sobre el dique de embalse son relajantes e inspiradoras vamos a ver vamos a ver vamos a ver el lugar está hermoso de verdad además de las postales espectaculares del lago de embalse y de calamuchita el lugar tiene mucho parque y eso me encanta con senderos, con árboles muy grandes, con mucha sombra para pasear y respirar este aire está espectacular 10 puntos el acceso me parece que es abierto así que creo que la gente de embalse, la gente local también debe aprovechar mucho este lugar en el 2013 la unidad turística embalse fue declarada monumento histórico nacional actualmente podés viajar, alojarte con pensión completa disfrutar del lugar y las actividades del complejo para eso debes ingresar al portal de internet revisar el calendario de viajes y reservar esto no lo confirmé, solamente lo leí que los valores para semana santa del 2023 estaban en aproximadamente 2.000 pesos por persona con pensión completa decís por dónde nos pasamos con esos precios venir a disfrutar de este paraíso puede ser un buen plan para los próximos fines de semanas largos para estos partidos si loseadores estamos viviendo que perfectos dependemos bailar lo imprimiento es importante fortaleza con escala atra второй hospital Hay otras partes del complejo que están en refacción, como este edificio de acá. Que no estoy seguro, pero creo que es igual de grande que el que mostramos primero. Al día de hoy tienen unos 70 años aproximadamente. No están en tan mal estado, pero un poquito, un poquito fantasmagóricos son. Sí, por esta parte de noche algún cagazo te podés pegar. Acá hay una plaza abandonada también, con la iglesia de fondo le da un aspecto un poquito fantasmal. El complejo es grande, como les venía diciendo, y hay algunas partes que están muy buenas para hacer algo de exploración también. Vean esa casita abandonada en el bosque. No, pero hoy no es la ocasión. Hoy no es la ocasión. Esto es un paseo familiar. Me acabo de pinchar fuerte. Gente, tengan cuidado cuando andan por acá, porque por acá en Córdoba me refiero. Hay espinas por todos lados. Embalse es la segunda localidad que está al margen del dique de Embalse justamente, que conozco y les comparto para el canal. El primer video fue el año pasado cuando visitamos Villa Quixinzo. Si no lo viste te lo voy a dejar por acá para que lo puedas ver. Y falta conocer otros pueblos como Rumipal, como Villa del Dique, como San Ignacio. Próximamente los vamos a visitar también. Así que es momento de pedirte que te suscribas al canal para no perderte de este contenido. Si te gustan los pueblos de Córdoba y lugares que podés venir a visitar, estás invitado a suscribirte a este canal donde tenés todo eso y mucho más. El centro es chico, pero tiene todo lo necesario para pasear un rato. No voy a mostrar la comida porque todavía no me animo a tanto. Me encantó el baño, hecho con módulos. Muy práctico. Lo último del día es visitar uno de los cerros más cercanos a la localidad y que promete grandes vistas del otro sitio de gran importancia en Embalse. La central nuclear. Ahora estamos subiendo a la cima del cerro Pistarini, que es un cerro pequeño, que está a unos pocos kilómetros de la ciudad de Embalse y que promete buenas vistas de todo el entorno. Así que estamos yendo hacia allá. Por este camino bien agreste. Ustedes saben que me gusta transitar estos lugares. Bueno, si conoces Embalse, seguramente este recorrido te va a parecer un poco básico. Es lo que se puede hacer en un solo día de paseo por acá. Seguramente van a quedar afuera un montón de cosas. Si sos de Embalse o si lo conoces bien, podés dejar en comentarios qué faltó hacer en este video. A la central nuclear ya la vimos desde Quillinzo, desde el otro lado del Embalse. Ahora la vemos desde el cerro Pistarini. La verdad es que me encantaría visitarla. No sé si se puede. Tengo entendido que es la más importante del país, así que me encantaría ir y grabar, ver cómo trabajan, aprender un poco sobre el tema. Si alguien con acceso al lugar está viendo el video, están mis contactos en la descripción, así que podemos coordinar. Llegué a la cima del cerro pero ya sin batería. Los dejo con las últimas imágenes de Embalse y nos vemos en el próximo video. Que sigan muy bien. Yo voy a donde vos estés y donde estés te hago así ¡boom! En una ventana. No. Mientras que vos estás grabando así, yo me voy así ¡pam! Y estoy así, salgo corriendo, ¿no? Inventar algo paranormal, decís. Claro, entonces vos en la miniatura ya tenés mi mano ahí. Y así es como los youtubers engañan a sus seguidores. ¡Gracias!